200 metros, gire a la derecha. Sous-titrage ST' 501 ... Gire a la derecha. A 300 metros, gire a la izquierda. Después, manténgase a la izquierda. Sous-titrage ST' 501 Gire a la izquierda. Después, manténgase a la izquierda. Sous-titrage ST' 501 Siga la ruta actual durante 7 kilómetros. 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 Siga la ruta actualmente. Siga la ruta. Siga la ruta actual. Siga la ruta actual. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.